¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez. Hoy vamos a estar comparando estos dos geles para agregar volumen a las cejas. Les estoy hablando del Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer y el Benefit Gimme Brow. Esta es la versión mini, por eso se ve tan chiquito. Entonces vamos a estar hablando sobre cómo colocarlo, cuál es la diferencia, los tonos, precio, etc. Entonces, si quieren saber más de estos dos productos y saber cuál es mejor, sigan viendo este video. Vamos a estar hablando un poco sobre el gel de Maybelline. Tiene un precio aproximado de $170 pesos, $180 más o menos, dependiendo de dónde ustedes lo puedan comprar. Lo venden en Walmart. Me parece que también lo tiene en la comercial mexicana. La página de internet dice que las cejas obtienen un efecto tridimensional impresionante gracias a esta máscara de cejas con fibras. Tiene en total 5 tonos y te ofrece color y volumen. Tiene un cepillo angulado estilo cuchara que te brinda una aplicación precisa de extremo a extremo. Ahora, hablando sobre el Gimme Brow de Benefit, yo tengo el Gimme Brow normal, pero ya sacaron como la nueva edición del Gimme Brow Plus, que prácticamente es lo mismo. Tenemos en total 8 tonos y tiene un precio aproximado de $475 pesos. Y lo que dice es que el 94% afirma que sus cejas lucen más densas, aporta volumen, fija y rellena las cejas. Se ve, tiene un acabado natural y lo puedes modular. Es resistente al agua y de larga duración. Es todo. En cuanto a cantidad de producto, en la página de internet dice que la versión regular de este tiene .1 onzas y este tiene un total de .27. Es decir, estamos teniendo casi el triple en el de Maybelline que en el de Benefit. Ya estamos cerquita, cerquita para ver la aplicación de los productos. De este lado voy a estar aplicando el Maybelline y del otro lado, de este lado voy a estar aplicando el Maybelline. Se dan cuenta, algo que me llama muchísimo la atención es el aplicador, porque el aplicador se ve como muy extraño. O sea, es como una cucharita. Deben de tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando se vayan a poner este. Yo lo que hago es agarro y quito un poco como el exceso y ahora sí vamos a aplicarnos no presionando tan fuerte y cepillando las cejas un poco hacia arriba. solo me gusta así para que no se vea como tan, tan, tan y lo que me gusta es pasarle un poquito a mi dedo como para que se queden un poquito más peinaditas y a ustedes les gusta que se vean un poquito más como... ya saben, lo pueden dejar así. Y ahora vamos del otro lado con el de Benefit. A ver qué tal... Viendo bien como de un lado y del otro, siento que el Gimme Brow te da como una sensación... como un acabado un poquito más natural todavía. Como que siento que se ve un poco menos pigmentado. Siento que el de Maybelline te agrega un poco más de color y siento que hace que se te vea como un poquito más poblada la ceja. Ahora vamos a ver qué tal nos dura la fijación de la ceja. Qué tal se ve pues ya al final del día. Si veo que se empiezan como a despeinar las cejas o algo así. Entonces, quédense conmigo para que les haga un check-in al final del día para que veamos cómo terminaron las cejas. Bueno, ya llegamos al final del día y quería enseñarles mis cejas. No sé si se pueden dar cuenta, pero de este lado, si me las toco, se mueven por completo. Se mueven así tal cual. Y si muevo estas, estas no se mueven. Estas están como más fijas. Si ustedes... o sea, yo lo vi muy parecido. La única diferencia que noto como más es que de este lado como que se fijan mucho más. Y siento que le dan más volumen porque se ven como que más fibritas y como... es una como cuchara cepillo. Así como que abarca más ceja. Y de este lado, como es un conito chiquito, como que siento que no transfiere como tanto producto como la charolita, como la espatulita que está en el producto de Maybelline. Ahora, como conclusión, yo creo que me iría más por el Maybelline porque siento que le da como más volumen, los deja como... la deja como más fija. Que siento que es algo que yo estoy buscando, en lo personal, en un gel. Siento que me ayuda muchísimo. Y sobre todo, si un día no quieren usar tanto maquillaje, en lugar de utilizar alguna pomada o un lápiz como para definir bien la ceja, pueden utilizar este. Y nada más se les va a ver como ese look natural, como con más pelitos en las cejas y esas cosas. Entonces, pues qué mejor. Además, este es mucho más barato que el de Benefit. Entonces, pues coméntenme, chicas, si ustedes han probado alguno de los dos. Si ya han probado cuál les gusta más. Bueno, chicas, si tienen alguna otra idea sobre qué productos podría poner a prueba en Versus para ver qué tal funcionan, déjenmelo aquí abajito. Ya saben que me encanta estar leyendo sus comentarios. Les mando un beso enorme.